Durante una operación conjunta entre tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía Nacional, fue muerto en desarrollo de operaciones militares un hombre sin identificar, perteneciente a la Comisión de Finanzas y Armada de la Organización Criminal Los Pelusos, y cuatro más fueron capturados heridos. Asimismo, se incautaron dos bultos de pasta base de coca, tres fusiles calibre .556, una ametralladora M60, nueve proveedores, abundante munición, material de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar. La operación, que aún está en desarrollo, arroja hasta el momento como resultado parcial la neutralización de los cinco ilegales, cuatro de ellos heridos, quienes fueron evacuados por las tropas a un hospital de la región donde reciben atención médica. Dentro de los capturados se encuentra Alias Ratón, cabecilla de esta comisión y quien hizo parte de la seguridad de Alias David León y de Alias Megateo.